Estimado alumno, mi nombre es María de la Palma Álvarez Pozo y soy profesora titular de Derecho Penal en la Universidad Rey Juan Carlos, además de ser abogado en ejercicio. Me voy a encargar de impartir este módulo del Máster de la Abogacía sobre asesoramiento y litigación penal. La asignatura de asesoramiento y litigación penal tiene como objetivo que asienten los conocimientos adquiridos en el grado de Derecho, en concreto en las asignaturas de Derecho Penal y Procesal Penal, aplicándolos a la práctica penal y con ello puedas afrontar la labor de un abogado en el asesoramiento de causas penales, así como para la defensa o acusación en los diferentes procesos penales. Por ello, en la presente asignatura vamos a abordar el estudio no sólo de los contenidos penales básicos, sino que además estos se van a complementar con las técnicas procesales que se han de aplicar en la práctica forense. A estos efectos vamos a repasar los elementos típicos del delito y las diferentes causas por los que la pena puede resultar modificada, ya sea desde las formas imperfectas de los delitos, la autoría y participación en hechos delictivos, las causas de justificación, las causas de inimputabilidad y por supuesto las circunstancias modificativas de la responsabilidad penal, atenuante y agravante y con ello poder calcular la pena correcta para cada caso, sea en supuestos de unidad delictiva como en los casos de pluralidad delictiva. Además, como vehículo para poder enjuiciar los hechos que pudieran ser constitutivos de delito, el módulo se va a dirigir también a sentar los conocimientos sobre la jurisdicción penal y competencia de los tribunales penales españoles. Analizaremos y conoceremos las diferentes fases por las que se van a desarrollar los distintos procedimientos penales y en esta labor debes consolidar todos aquellos conocimientos sobre las técnicas de investigación penal como pueden ser, por ejemplo, las intervenciones telefónicas, los registros domiciliarios, los diferentes medios de pruebas que se pueden practicar para el esclarecimiento de los casos para poder llegar a una conclusión determinada. La metodología propuesta para impartir este módulo pretende combinar el estudio de unos contenidos teóricos que son fundamentales con la realización de prácticas o cuestionarios que consisten en la realización de unos microcasos prácticos en los que debes demostrar tu capacidad para el análisis y resolución de problemas jurídicos penales, aplicando tus conocimientos teóricos a supuestos concretos que siempre serán casos reales. Se van a realizar también unas videoconferencias que tendrán diferente contenido. Unas estarán dirigidas a explicar la materia que se imparte y otras a la consulta de dudas a través de tutoría. No obstante, a través de los foros y de los correos electrónicos puedes mantener un contacto continuo conmigo para resolver aquellas cuestiones teóricas y prácticas que se te susciten en el estudio de la asignatura. El sistema de evaluación se va a sustentar en la realización de los cuestionarios a los que nos hemos referido anteriormente y que se van a ir proponiendo con cada uno de los temas de los dos bloques temáticos a tratar, así como de un examen final. Queda a vuestra disposición para todo lo que necesites con el mejor de los deseos para este curso académico.